Por muchos años, los habitantes de la comunidad San José La Montaña han tenido que luchar y recorrer largas distancias para abastecerse del vital líquido. Tal es el caso de Don Juan Enríquez, un poblador de la zona, quien nos cuenta la difícil situación a la que tienen que enfrentarse en las épocas de sequías, debido a que todos los vecinos hacen uso de este único pozo que hay en el territorio. Como aquí el río queda largo, queda lejos, pero que se hizo este pozo para que la gente venga a traer agua acá. Pero este panorama podría cambiar. La Alcaldía de San Francisco Menéndez inició con los trabajos de construcción del tanque de agua potable. En el lugar, se están utilizando maquinaria pesada para la excavación y preparación del terreno. El edil espera que este suministro beneficie a las familias de los alrededores. Ya que por años y años han esperado una obra como esta, han carecido de agua prácticamente toda la vida. Se espera que en un aproximado de seis meses, estas personas puedan recibir este servicio en sus hogares. Este es un informe especial de Canal 5 Carasucia en Aguachapán, Odir Palma.